Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Cada día las ciudades necesitan de la tecnología para modernizarse y que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida. Por eso nuestros recomendados de hoy son herramientas y plataformas que le apuestan a las ciudades inteligentes. Vamos entonces con mi primera recomendación para hoy, una herramienta que integra, agiliza y facilita los procesos de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Les hablo de Hidrocas, una plataforma dirigida especialmente a pequeñas comunidades. A través de Hidrocas, cualquier operario de acueducto puede entrar a esta herramienta que le permitirá calcular diferentes indicadores como calidad y cantidad de pérdidas de agua, daños en los sistemas y otro tipo de información. Con Hidrocas, los operarios lograrán obtener valiosa información que le exija la ley en el país en términos de agua potable y saneamiento básico. Esta es una plataforma respaldada por el equipo de apps.co y contenidos digitales, pues Hidrocas contribuye a la calidad de vida de las personas, el cuidado y la protección del medio ambiente. Bien, y vamos ahora con una aplicación que nació en Curramba y que tiene todo el sabor de esta tierra. Por eso mi segunda recomendación para hoy le servirá a todos los barranquilleros. Se trata de ¿Qué ruta? Una aplicación que le enseña a quien llega a la capital del Atlántico a moverse entre la ciudad. Esta app permite calcular qué ruta de transporte público colectivo urbano es la más efectiva para el sitio al que se quiera llegar. Esta herramienta actualmente solo está disponible para Barranquilla, pero su modelo está diseñado para que se adapte a cualquier ciudad donde exista transporte tradicional y transporte masivo. ¿Qué ruta? Un verdadero ejemplo de talento y ciudad inteligente. Bien, y en la Arenosa pasamos a una plataforma disponible para quienes viven 2.600 metros más cerca de las estrellas. Vamos con mi tercera y última recomendación. Se trata nada más y nada menos que de Nido con doble O, una página cuyo objetivo es ayudar a todos los bogotanos a solucionar su problema de estacionamiento de una manera sencilla y segura. Con Nido todos los usuarios tienen dos opciones, ofertar un parqueadero disponible o apartarlo durante un mes a un precio que va desde los $50,000 hasta los $250,000, dependiendo del sector. Para garantizar el buen uso de esta plataforma, los interesados deben registrar sus datos personales y pasar una serie de filtros. Ya aceptados en el sistema, oferentes y conductores podrán hacer uso de la página y calificar a otros usuarios para mantener el buen servicio y reducir los riesgos. Recuerden ingresar a esta página, www.nido.com.co. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.